¡Órale! Gracias. ¡Asiento! ¡Misquerardo! ¿Cómo están? Bien, preciosa. Hay que tener cuidado con pedir esa vuelta, ya voy a explicar por qué. Porque mientras tanto quiero decir que Graciela Barchan, que empezó muy jovencita a cantar, la conocí además de muy jovencita, aunque tú comenzaste mucho antes. ¿Qué edad empezaste a cantar? A los seis años. A los seis años. Yo te conocí un poquitito después. Después. Y me contabas que estuviste en ocho colegios, de los ocho colegios te echaron al final porque un profesor te dijo, o cantar o estudiar. ¿Y tú qué dijiste? Canto. Me dedico a cantar y así lo he hecho. No he parado realmente nunca, solamente un año, pero por cuestiones de problemas personales. Y de ahí en fuera, todo el resto de mi vida me he dedicado al canto con todo amor y pasión que el escenario me brinda. El primer dinerito para el primer disco, la mamá lo consiguió con dinero de los hermanos, de unos amigos, de unos préstamos. Sí, así es. Fue... Los primeros grabaciones de hecho fueron así. Después cuando entré a Cintas Acuario con el señor Rivera, ya él empezó a pagar por los discos y entonces ya la distribución de su pequeña disquera local. Pero fue los primeros tres años y mi mamá se encargó de juntar el dinerito con su trabajo y con préstamos de parientes y con mis hermanos también aportando. Y a pesar de las dificultades y a pesar de que era difícil, tú siempre le hiciste empeño. Tú querías salir adelante, tú querías cantar, querías ser un artista importante y lo lograste. Bendito sea mi Padre Dios y todo mi lindo público fiel que está siempre conmigo, apoyando a su servidora. Gracias. Y para aquellas personas que preguntan qué pasó con el Chapo de Sinaloa, con la primera voz de los... ¿Cómo se llamaban? De Conjunto Primavera. De Primavera. Viste, tú te acordaste, ¿eh? Ajá. ¿Qué pasó con todos esos amores? Ahora finalmente... ¿Cuáles? Es que no fueron. Es que no es cierto. No es cierto. Pero ahora sí el corazón fue golpeado. Ahora el amor golpeó a tu puerta. Ay, totalmente, don Francisco. Estoy sumamente feliz. Me siento completa con este hombre. Es verdad que tú podrías decir que estás más enamorada que nunca. Yo he querido, he querido mucho a mis pasados exnovios, que no he sido muy noviera tampoco. Me gustan las relaciones de larga duración y me gusta pensar que ese es el definitivo cuando inicio una nueva relación. No han surgido las cosas como yo he querido o pensado. Sin embargo, en esta ocasión que fue Amor a Primera Vista... ¿A Primera Vista? Sí. Tengo entendido que tú estabas en un programa de televisión como jurado. Él venía como padrino de un cantante. Así es. Lo viste y dijiste, esto es mío. Todito. ¿Ah, sí? ¿No te había pasado nunca antes? No, no nunca me había pasado y como él me cuenta su historia y como sus padres también la han compartido un poco conmigo, tampoco le había sucedido algo igual. A él le pasó lo mismo porque él había estado casado, su matrimonio fracasó después de nueve meses, estaba muy decepcionado. Usted sabe todo, don Francisco. Sí, bueno. Le va a decir que yo se lo dije, ¿no? No, no, no. Estaba muy decepcionado del amor, de todo eso y de pronto te ve a ti y dice, este es el amor de mi vida. Y así me lo ha hecho sentir. Sí. Lo más hermoso es que no nada más queden palabras, don Francisco, sino que te lo hacen sentir en todo momento. Te besó inmediatamente apenas te vio, ¿no? No, dice que no. ¿No? Al contrario, ya le platicará en un momento dado él mismo cómo fue. Bueno, porque... Claro que no, yo soy todavía la antigüita. ¿Ah, sí? Sí, sí, no importa que venga... Pero no completa, ¿no? Que soy adulta y que por supuesto con eso que no voy a estar de manita sudada todo el tiempo como un adolescente aprendiendo a vivir, sino que me gusta la formalidad y la seriedad de una relación. Entonces, quiero que me tomen en serio.